¿Qué pasa con Francisco de Narváez? ¿Qué pasa con Francisco de Narváez? Sí, el expresidente Dualde anunció que si no había claridad, lo que hablábamos al principio, también iría por afuera del partido. Al resto de los candidatos, ¿qué le conviene? ¿Que Dualde lo enfrente a Kirchner Linterna o que vaya por afuera? A mí primero me alegra que Eduardo Dualde, que es un hombre muy sagaz en política, diga lo mismo que yo dije el fin de semana pasado. Es decir que no hay condiciones y que bueno, me alegra que lo reconozca y lo vea, porque es así. Pero además hay que recordar que el peronismo no es un partido, el peronismo es un movimiento. Los movimientos salen del corazón y de la pasión. Y los partidos son una forma de encauzar legalmente los movimientos. La sociedad argentina sigue teniendo muchos movimientos, por suerte, ¿no es cierto? Hay un movimiento social, hay un movimiento obrero, hay un movimiento verde o ecologista, hay un movimiento, digamos, de lesbianas y gays. Son movimientos, parten de una identidad que se reconoce en un problema, en una problemática a partir de la cual se construye una fuerza activa. Usted sabe que van a decir una frase, se la digo ya, que no quieren competir porque saben que pierden. ¿Cómo no vamos a competir? Dentro del partido. ¿Cómo no vamos a competir? Bueno, vamos a la primera vuelta a ver quién gana. Además, ¿cómo vamos a tener miedo a perder si Francisco de Narváez y yo le ganamos ya? Pero si esa se ha terminado... Le ganamos a todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires, al gobernador, al expresidente de la república, a la presidenta de la república, le ganamos en toda la provincia de Buenos Aires y en el conurbano perdimos por tres puntos y algo, tres con algo. Es decir, ¿quién nos votaron? Los gorilas, los oligarcas. No digo que no tengamos votos de ahí, pero el conurbano perderlo por tres puntos y pico quiere decir que no estábamos tan alejados de que había una enorme cantidad de peronistas que estaban en otro lugar donde votar. ¿Y una presidencial, usted cree que ocurre el mismo fenómeno? ¿O a veces el factor caja? Hay que construirlo. Hay que construirlo. ¿O el factor bolsillo? No, no. Hay que construirlo. Hay que construirlo. Me parece que si hay un ciclo que está en decadencia, más allá de que yo creo que se resiste muy bien dentro de esa decadencia, con mucha persistencia, clausurando el Congreso, por ejemplo, en todo lo posible, y haciendo un uso y abuso de la potestad desde el Ejecutivo. Y hay una decisión muy fuerte. Del otro lado tiene que haber la misma capacidad, la misma voluntad y la misma decisión para mostrar que el peronismo puede ser de nuevo un movimiento mayoritario, no minoritario como es el kirchnerismo. Puede ser un movimiento plural que acepte a otros y puede ser un movimiento, además, policlasista, en el sentido de búsqueda de mayoría. Hace falta una mayoría fuerte para gobernar, esa mayoría tiene que incorporar algunas cuestiones que ha hecho el kirchnerismo y que recibieron su reconocimiento en las elecciones de los años 2005 y 2007, y que son ya mojones, derechos humanos, ¿no es cierto? Juicio a la Junta. Juicio a la Junta. Bueno, el juicio a la Junta es de Alfonsín. Derechos humanos en memoria, verdad y justicia, para aquellos que estaban protegidos por la ley de obediencia de vida y punto final, una corte independiente, yo diría la argentinización de la economía, hacer una ley mucho más universal, con la protección para los menores de familias informales que están en la informalidad o que están sin trabajo. Bueno, pero faltan y hay varias cosas más, ¿no? ¿Es usted candidato presidente? ¿De Narváez es su candidato gobernador o no? Quiero decirles algo. Contéstenle. Se puede, ya se les contestó, se puede hacer todo eso incorporando lo que una gran parte del pueblo argentino quiere, que es más república, respeto por las instituciones, transparencia, información para la transparencia, información permanente, que los ministros y el jefe de gabinete, que es un payaso que se pone una camiseta con un dibujo tipo pornográfico para ir a visitar a los blogueros, así que ha perdido todo tipo de credibilidad y de respeto. Sea un señor que va, cada vez que se lo piden, cada dos semanas, una vez por mes, al parlamento, se sienta y habla todo el tiempo que sea necesario y contesta todo y hasta genera confiabilidad en los parlamentarios, como ocurre en muchísimas democracias. Que vayan los ministros. Yo no tenía ningún problema cuando era secretario de Cultura que me llamara al parlamento. Me gustaba. Iba a contarles cosas, iba a buscar socios, iba a buscar gente que me apoyara en las políticas. Bueno, salir de este encriptamiento y de esta crispación permanente. Perón era persuasión, transformación, justicia social, lucha, no hay política sin lucha, pero también era concordia. Perón argentino no era mejor que otro argentino. Es obvia la frase, sí es obvia, pero es muy difícil de practicar. Gracias, Felipe. Ah, me hizo una pregunta suena, no quiero gambitar ninguna. ¿Cuál era? Si usted es candidato presidente por afuera del PJ, ¿el Arrabe lo acompaña como gobernador? ¿Candidato gobernador? No lo descarte, no lo descarte. Gracias, Felipe. Gracias a ustedes. Te recontamos la semana que viene, señor. Hasta el jueves. Pase el avión, un buen fin de semana.